Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockTK hoy os traigo otro vídeo que os va a volar absolutamente la cabeza como el que os traje la semana pasada de combos de turno cero que por si no lo habéis visto os lo dejo debajo del vídeo en la descripción para que os paséis a verlo se puede ganar del turno cero antes incluso de que empiece la partida antes de que tú o tu rival lleguéis a jugar vuestra primera tierra se puede ganar la partida lo cual es alucinante pues lo de hoy va a ser algo similar igual de increíble pero es al revés es cómo perder de la forma más absolutamente increíble la partida antes de que tu rival pueda llegar a hacer absolutamente nada para ellos simplemente tienes que empezar tú la partida vale y os voy a proponer varias ideas es que de hecho he estado investigando he estado pensando y al final se puede hacer de muchísimas formas distintas morir de primer turno de formas increíbles también a veces pero tranquilos poco a poco porque al final el último el último combo que os voy a dar es un combazo que os va a dejar totalmente con la boca abierta es decir no es posible no pensé que algo así fuese posible en Magic pues lo va a ser así que venga vamos a por ello el primer combete muy sencillo muy directo muy obvio muy muy lógico además que mucha gente a lo mejor ya alguna vez lo ha visto o lo conoce o lo ha hablar o lo que sea y es bueno salimos de pantano de primer turno lógicamente necesitas aceleración de maná para poder morir de primer turno así que después del pantano jugamos un dar ritual por ejemplo un ritual siniestro por un mana negro te da tres vale ya tienes tres manás aunque bueno si no tienes dar ritual por ahí pues puede valer un black lotus vale si tenéis un black lotus por ahí tirado en por el suelo de casa pues también podéis usar un black lotus de acuerdo cualquier cosa que os dé tres de maná de primer turno os valdría un dar ritual un black lotus bueno y cualquier mox o pétalo de loto o cualquier otro chisme artefacto instantáneo que te pueda dar el maná suficiente para jugar en tu primer turno el muro de sangre el vuelo blog de mi rodín por cierto de una colección un poquito antigua pero que bueno por tres de maná es un muro 0 2 pero que tiene una peculiaridad puedes pagar una vida tantas veces como quieras para que gane más uno más uno que hacemos pues hagamos 20 vidas y perdemos o estaréis pensando eso es todo ya está simplemente un bicho que pago 20 vidas con él y me muero si esa es la primera que os propongo es la más facilita la más sencilla la más normal la que bueno ya os podríais haber imaginado cualquier criatura con la cual tú puedas pagar un número ilimitado de vidas y seguro que alguna más podemos encontrar algún artefacto algún encantamiento que te permite hacer estas cosas bueno pues ya tenéis vuestra primera forma de morir de primer turno de perder la partida antes incluso de que el rival haya jugado una sola carta o sea el rival no ha hecho nada y ha ganado tiene mucho mérito también la verdad bueno a ver al igual que este muro de sangre este vuelo blog os propongo algunas otras cartas que también te pueden provocar esa morisión tan indeseada no como por ejemplo spoils of the vault vale por ejemplo con esta carta también podríamos hacerlo despojos de la bóveda en español también de miro de impor cierto parece que miro de impenía mucha propensión a la suicidación bueno pues con esta la tengo en inglés de acuerdo algunas cartas que vais a ver en este vídeo van a estar en inglés otras van a estar en español he intentado buscar en español de acuerdo lo que pasa es que las ediciones más antiguas estas del 2003 no es fácil encontrar de ellas imágenes de calidad en español así que bueno las más antiguas van a estar en inglés desgraciadamente pero no os preocupéis porque bueno son muy sencillitas y si no os las leo como en este caso que esta no tiene un texto sencillo pero vamos tú nombras una carta vale la que tú quieras muestras cartas del top del mazo hasta que salga la carta que has nombrado y pierdes una vida por cada carta que hayas mostrado en ese proceso vale total que si tú nombras una carta y esa carta es la cuarta pues digamos que pagarías cuatro vidas si nombras una carta y salen 12 antes de que salga tu carta pues pagas 12 vidas pero y si nombras una carta que no está en tu mazo muestras el mazo completo aproximadamente 50 cartas aproximadamente podríamos decir y ganas salgan a tu rival pierdes la partida porque pierdes 50 vidas de golpe esto lo puedes hacer en primer turno fácilmente pantano despojos de la bóveda cosa pantono pantano de spoils of the vault y ya está has perdido la partida automáticamente o sea si empiezas con un mazo de 60 cartas robas las siete cartas de comienzo de partida normales pantano spoils of the vault a la carta más cutre que se te pueda ocurrir que no lleves en tu mazo y te robas bueno te robas muestras las 53 cartas restantes que quedan en tu mazo pierdes 53 vidas por tanto y pierdes automáticamente la partida antes de que tu rival haya llegado siquiera a su primer turno es como morir en el turno cero del rival es justo lo contrario que vimos la semana pasada bueno como esta carta como spoils of the vault pues teníamos la que hemos visto antes no el murito de sangre los despojos de la bóveda pero bueno también algunas otras formas menos yo creo que estas son formas elegantes no mucho no mucho no tope de elegantes pero bueno son relativamente elegantes hay otra forma mucho más cutre mucho más directa y es bueno pues robas una mano en la cual tengas un montón de hechizos que tengan mana pirexiano en su coste bueno o realmente goteba está con un hechizo que tenga mana pirexiano en su coste como es el hex parasite ahora mismo no recuerdo el nombre en español de esta carta y dices bueno pues que indefenso no por uno es un 1-1 vale un artefacto criatura insecto esta colección por cierto sí que encontré imagen en español y al final me equivoco de postra imagen en inglés espero que nos importe la cuestión es que esta criatura tiene una habilidad activada que tú puedes pagar todas las veces que quieras y bueno quitas un contador o quitas x contadores de un permanente vale hasta x aquí es importante cuando pone remove xilia up to hasta x contadores y hasta puede ser cero vale o sea yo puedo pagar x igual a cero remover xiliar hasta x cero contadores de un permanente y por cada contador exiliado de esa manera el hex parasite gana más uno más cero no te importa que gane más uno más cero lo que haces es mana hex parasite y como este mana es pirexiano el mana pirexiano es muy especial el mana pirexiano se puede pagar con mana coloro de ese color en este caso sería mana negro o si no puedes pagarlo con dos vidas así que ya está activas la habilidad 10 veces porque puedes con x igual a cero y con 10 veces que actives con cero mana o sea dos vidas cada vez 20 vidas pierdes también de primer turno vale entonces con el mana pirexiano mira una tercera forma de perder de primer turno yo diría similar a la de despojos de la bóveda o similar a la del muro de sangre aquí tenéis tres formas de con una sola carta perder automáticamente el primer turno sencillamente porque pagas todas las vidas que tienes y mueres automáticamente como digo son formas relativamente elegantes a lo que iba de mana pirexiana hay otras formas más cutres te llenas la mano de hechizos de mana pirexiano como por ejemplo el desmembrar que tiene dos manas pirexianos o sea es decir jugar el mana jugar el desmembrar el dismember sin pagar mana negro se puede hacer pagando cuatro vidas o sea que con que tengas dos tres cuatro desmembrar en mano inicial ya estás pagando 8 12 16 vidas no de primeras y con que tengas algún otro hechizo más de mana pirexiano como por ejemplo el gutshot el golpe al vientre el vientre perdón también se paga con dos manas o sea con dos vidas o con un mana rojo para con dos vidas pues ya lo tendrías yo diría que son formas poco elegantes las de llenar de la mano de hechizos de mana pirexiano pues los tiro todos y me muero automáticamente también vale pero tienen que hacer objetivos claro eso es lo complicado entonces no te servirían explícitamente el desmembrar tiene que hacer objetivo a una criatura entonces este en particular necesitaría una criatura previa esto si sólo puedes tirar a la cara al rival bueno te lo tirarías a ti mismo a la cara pensad que el golpe al vientre son tres daños dos vidas que pagas y otro daño que te haces a ti mismo porque hace daño a cualquier objetivo a cualquier criatura o jugador objetivo pues te lo harías a ti mismo no entonces bueno hay muchos hechizos de mana pirexiano hay unos cuantos de acuerdo que puedes pagar con vidas solamente he puesto un par de ejemplos pero me parecen mucho menos elegantes estas formas que sencillamente hago 20 o pago mil vidas si quiero de hecho puedes pagar infinitas vidas si quieres con esto realmente puedes pagar o sea puedes activar su habilidad bueno te mueres cuando vas a activar la a partir de la décima vez te mueres claro automáticamente porque ya no tienes más vidas que pagar claro 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 con esta no puedes pagar infinitas con este la cantidad de cartas que lleve tu mazo como un mazo en teoría según las reglas de magic un mazo puede tener cualquier número de cartas es decir puedes meter mil trillones de cartas en tu mazo si quieres al menos en magic físico en magic arena creo que está limitado a 250 cartas porque si no ya el programa ya sabéis clase o sea ya sabéis cómo es magic arena pero en magic físico tu mazo puede está permitido que lleves cualquier número de cartas siempre con un mínimo de 60 pero no hay tope máximo siempre y cuando puedas barajar tú solo tu mazo vale por tanto al final es una cosa un poco subjetiva de que un juez te diga oye yo creo que no puedes ya barajar esas 800 mil trillones de cartas que tienes vale bueno o sea que realmente con spoils of the vault en teoría si tú fueses muy habilidoso barajando podrías perder prácticamente vidas infinitas con este no con el muro de sangre también igual en cuanto has pagado tu activa de la habilidad por vigésima vez 20 vidas te molerías no en ese primer turno cosa que no pasa con el spoils of the vault que digamos que podría ser ilimitado ilimitado y el hex parasite que si cuando llegas a activar esta habilidad por décima vez pues ya también te molerías porque habrías pagado tus últimas vidas entonces ya digo que con el desmembrar el gaso de estos hechizos pirexianos me parece mucho menos elegante porque no es con una sola carta en cambio los anteriores casos si son con una sola carta y además algunos de estos hechizos pirexianos requieren objetivos vale algunos de estos hechizos golpe al vientre no porque siempre hay jugadores no tiene por qué criatura pero el dismember si te pide una criatura entonces os voy a proponer ahora el combo definitivo que marca este vídeo vale el como definitivo la forma la morisión absoluta más inimaginable más terrible más cruel más cruenta que os podéis imaginar en magic de acuerdo la terrible la más terrible entonces vamos a ello primero salimos con un pantano de acuerdo igual que el primer como bueno parecido porque al fin al cabo el color negro como tiene el dark ritual es generalmente un color que se usa mucho el ritual siniestro el dark ritual se utiliza mucho para combos y ese tipo de cosas no pues maná dar ritual saco tres manás aquí realmente lo importante de este combo es que necesitáis cinco de maná en el primer turno de acuerdo así que bueno hacer pantano dar ritual ya son tres si haces un segundo tal ritual ya tienes cinco de maná o sea bastaría con eso no con un par de rituales o tres de rituales en general aceleradores de maná en magic hay muchísimos de acuerdo entonces os digo pantano ritual ritual la glotus o cualquier otro acelerador de turno uno la cuestión es que al final hayas jugado tres aceleradores de primer turno para tener cinco de maná y digo tres porque el objetivo es vaciarse la mano ahora lo veréis vale me quiero vaciar la mano para hacer este combo de acuerdo entonces bueno pues juegas tres hechizos que den maná total con cinco de maná me vale si tienes seis siete ocho de maná tampoco pasa nada que te sobre el maná vale para este combo o sea bueno ritual black lotus pétalo de loto mox es lo que tú quieras como mínimo júntame cinco de maná y gasta tres hechizos que den maná a continuación bueno otro más este es otro ejemplo que os quería poner es que hay miles de artefactos que dan tres maná ya sabéis que el black lotus por ejemplo da tres manás de cualquier color al sacrificarlo el diamante ojo de león también da tres manás de cualquier color al sacrificarlo pero que tienes que descartar la mano también te valdría cualquier acelerador entonces ahora ya sí a continuación demonic consultation bien por un mana negro es un instantáneo este sí que os lo voy a leer porque además tiene un texto muy largo y un poco complicado de leer vale el momento consultación es lo que llamamos un tutor lo voy a ampliar para que lo lees mejor es un tutor y un tutor es una carta que te busca otras cartas vale dice nombras una carta exilias las seis primeras cartas del top de tu mazo porque dicen que exilias las seis primeras cartas del top de tu mazo simplemente para que no te la hayas colocado arriba la primera o algo por el estilo las quitas y también para que exista para que exista la posibilidad de que hayas exiliado justo la carta que estás buscando esta es una carta como venga va me arriesgo me la me lo juego todo la consulta demoníaca la demonic consultation es una carta que dices uff y si justo la carta y si justo y si llevo cuatro copias y las cuatro estaban justo entre las seis primeras y las he quitado es la gracia de esta carta bueno pues con la demonic consultation y tras las primeras seis cartas del mazo que quedan exiliadas y muestras cartas del top del mazo hasta que salga la carta que has nombrado te la pones en la mano y el resto de cartas se exilian vale al final lo pone por aquí removing it from the game until the name card y repías bueno exilias todas las cartas que hayas mostrado cuál es el truco con esto nombrar una carta que no lleves en tu mazo vale nombras una carta que no lleves en tu mazo de modo que esta demonic consultation te tira bueno te exilia el mazo entero te acabas de quedar sin mazo y la demonic consultation va al cementerio vale porque acabas de ir al instantáneo va al cementerio te has quedado sin mazo que queda exiliado entonces ahora mismo en el cementerio pues tienes pues la demonic consultation y a lo mejor tienes pues yo que sé el darrito al que has tirado antes el black lotus que has sacrificado el diamante ojo de león o lo que sea después de haber jugado la demonic consultation en teoría nos sobra maná de acuerdo nos sobra maná teníamos como dije con cinco de maná te basta puedes haber hecho maná ritual ritual por ejemplo algo por el estilo con cinco de maná te basta hemos gastado un maná en demonic consultation nos falta nos sobra maná todavía siguiente hechizo que juegas sin hole porque juegas un single para romperte tu tierra y me imagino que ya estaréis empezando a pensar por dónde van los tiros de este de este combo este combo consiste y si consiste en eso en que te quedes sin cartas en mano sin tierras en juego sin criaturas en juego sin mazo sin cartas en el cementerio deshacer desaparecer del universo desaparecer del mundo de magic totalmente valesa con esto te rompes la tierra total que la tierra va al cementerio el single va al cementerio y por último la última carta de tu mano con el maná que te sobra reliquia del progenitus relicos progenitus la juegas por un maná y por un maná más la activas la exilias de juego la reliquia se exilia y exilia todas las cartas de todos los cementerios y al final que dice robas una carta como no tienes cartas en el mazo mueres automáticamente porque te has quedado sin mazo y sabéis que tú si te quedas sin mazo en magic no te mueres te mueres cuando intentas robar una carta cuando ya no te queda mazo el combate perfecto con esta carta al final exilias es que ya misma se exilia a sí misma al activar su habilidad aquí abajo y exilia por ciento antes antiguamente en lugar de la palabra exilia se usaba la palabra remover vale pero bueno es lo mismo se exilia la regla del progenitus exilias las cartas que ven el cementerio que había pues una tierra un sinjo la consulta demoníaca a lo mejor había un black lotus o un dar ritual o lo que fuese artefacto que hubiese usado para sacar maná has exiliado el cementerio has exiliado tu mazo no tienes cartas en mano no tienes tierras en juego no tienes criaturas en juego robas carta como no tienes carta pierdes la partida y me parece la forma más épica y más increíble de perder una partida en el turno 1 en tu turno 1 que si has salido tú el rival todavía ni siquiera ha empezado a jugar no ha jugado ni su primera tierra y ya te ha ganado es la única forma bueno seguro que hay alguna forma más de este estilo combinando este tipo de hechizos hay algún otro hechizo más que puede hacer algo parecido por ejemplo en miro de un avión bicho que era el nivelador el leveler que también te exiliaba el mazo yo creo que si indagamos un poquito este es mío por cierto el combo no lo he visto por ningún sitio se me ha ocurrido a mí lo de rique del progenitus y la combinación con el resto de cartas para conseguir el objetivo de perder la partida en el primer turno y no tener absolutamente una sola carta he investigado un poco y no he encontrado nada más vale pero bueno seguro que es posible encontrar alguna otra combinación de cartas similar lo que yo veo difícil es el tema de exiliar todo el cementerio exiliar todo el mazo todas las cartas de tu mano todo lo que hay en juego fuera lo veo bastante complicado sin la reliquia del progenitus o sin la demonic consultation o quizás si acaso el nivelador el leveler ese de miro de en que os comentaba o alguna otra carta de este estilo bueno la semana pasada cuando comenté que existía la posibilidad de perder cosas y pastéis alucinasteis todos porque ya la gente alucinó mucho en el vídeo de hecho es uno de los vídeos más vistos de la historia del canal en los primeros dos días que tuvo o sea fue espectacular la acogida la cantidad de me gustas comentarios está pero es que hubo muchísimos comentarios pero muchísimos que pedían que hiciese lo comenté de casi de casualidad casi de pasada durante el vídeo que también existía la forma de perder la partida en el turno uno turno cero del rival claro antes de que el rival juegue siquiera su primer turno y claro eso también os pilló bastante por sorpresa no os lo esperabais y mucha mucha gente lo pidió y dije va tenemos que hacerlo así que bueno aquí tienes el mega combazo el mega combazo definitivo en el que te quedas absolutamente sin nada en la más miseria absoluta de las magic bueno pues nada más intentaré traer más vídeos de este estilo cosas súper curiosas únicas de magic y muchas cartas sé que muchos jugadores de magic arena o nuevos jugadores y a lo mejor no conocéis algunas de estas cartas pero que sepáis que casi todas las cartas que menciono en estos vídeos son cartas bastante populares bastante conocidas bastante históricas dentro de lo que dentro de lo que es el juego de magic bueno pues nada más que espero que os haya gustado el vídeo en los comentarios proponiendo otras ideas locas que se os ocurran y podría investigarlo y ver si podríamos hacer algún vídeo sobre ello nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego nos vemos en el próximo vídeo